El Ayuntamiento de Alcalá, La Real, va a luchar contra el desperdicio de comida en los bares y restaurantes de la localidad. Para ello, pone en marcha la campaña Dale vida a tu comida. Antes de tirar, pide tu tupper para llevar. Es marcada dentro del proyecto europeo denominado No derroches nuestro futuro. Un proyecto que consiste en el reparto de 4.000 envases entre los locales de restauración del municipio para que entreguen a los clientes la comida que les sobre. De esta manera, pretenden evitar el desperdicio de los alimentos.